¿Hola? ¡Hola! ¿Echo? ¿Echo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sois vos? ¿Sois vos? ¿Habéis regresado? No os asustéis, os lo ruego. Mirad. Mirad. Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú? ¿Yo? Yo. Yo he tenido tantos nombres, nombres viejos, que solo pueden pronunciar el viento y los árboles. Yo soy el monje, y el bosque, y la tierra. Soy... No. 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 No.